El malvado acaba siempre haciéndose con el poder Oh, injusto sistema mantiguo su proceder Sus víctimas son siempre los niños, atacan la inocencia vampiros Son hijos del caído, Lucifer No hay parcialidad en este juicio Por mucho que corran, no hay arancobigo No lo saben bien, su propia iniquidad será su castigo Ya, ya separarán los frutos del pan hizo Se la hacía y lo dijo Al principio todo fue hecho Con amor y armonía la vida comenzó Ya creó al hombre y para su provechón Le dio el poder de arbitrar justicia en su creación Escúchalo, Lucifer escondido hace yo Pues siempre por envidia se lo malacuó Y a los hombres con mentiras se enganchó Y ese veneno todavía es nuestro castigo No hay parcialidad en este juicio Por mucho que corran, no hay arancobigo Por mucho que corran, no hay arancobigo No lo saben bien, su propia iniquidad será su castigo Ya, ya separarán los frutos del pan hizo Se la hacía y lo dijo No hay arancobigo No hay parcialidad en este juicio Por mucho que corran, no hay arancobigo No lo saben bien, su propia iniquidad será su castigo Ya, ya separarán los frutos del pan hizo Se la hacía y lo dijo, el malvado acaba siempre haciéndose con el poder Injusto sistema, antiguo a su proceder Sus víctimas son siempre los niños, atacan la inocencia, vampiros son hijos del caído Lucifer La mano que todo lo hizo, en justo un momento cosechará La mala hierba de la buena el separará Sin parcialidad Sin parcialidad Sin parcialidad No hay parcialidad en este juicio Por mucho que corran, no hay gran cobigo, no lo saben bien Su propia iniquidad, será su castigo Ya, ya se pagarán los frutos del panizo No hay parcialidad Asegura bien tus actos y siembras Hacen tus días mal y no bien que tú esperas Cosechar el día de las cuentas, prepararte tu juicio, está cerca No hay parcialidad No hay parcialidad en este juicio Por mucho que corran, no hay gran cobigo, no lo saben bien Su propia iniquidad, será su castigo Ya, ya separarán los frutos del panizo Celací ay los ríos Celací ay, celací ay, celací ay Some of them say, they're not the martial, but I know, I know, I know, Jaja no martial, but I know, I know, Jaja no martial, but I know, I know, I know, Jaja no martial, but I know, I know, I know, they will get a spunky, yeah, Jaja is my savior, daddy, I know, Jaja lives forever, oh, I am, bad way, bad way, wicked man, bad way, bad way, bad way, wicked man, oh, I am.